Desde la tribuna tricolor en rueda de prensa, Guillermo Valencia, el dirigente del PRI en Michoacán, hizo una invitación a toda la militancia del PRD que ya no se siente identificada con su dirigencia. Agrega que ahora que estuvo en la toma de protesta de dos presidentes municipales, señala Álvaro Obregón y Erongarí Cuaro, que varios PRDistas se acercaron y le externaron su malestar con el mansito, con Octavio Ocampo, porque los amarillos ya son guindas. Si Octavio Ocampo y Brisa Arroyo se van a sumar ya en la nueva legislatura, van a dejar de ser amarillos y se van ya a morena. Oiga, dice Guillermo Valencia que el PRI es un partido de centro izquierda y que no defrauda. A ver, ¿qué dirán muchos PRDistas de escuchar a Guillermo Valencia decir que no defrauda? Pero bueno, ahí está la invitación. Quiero aprovechar los micrófonos para hacer una invitación a toda la militancia del Partido de la Revolución Democrática que ya no se sienta identificada con su dirigencia. El domingo que estuve acompañando a los presidentes electos de dos municipios donde fuimos en candidatura común con el Partido de la Revolución Democrática, Álvaro Obregón y Erongarí Cuaro, saludé a varios PRDistas que me decían que ellos no estaban de acuerdo con su dirigencia, en donde pues prácticamente es más que evidente que el Partido de la Revolución Democrática está con Morena, ya son uno mismo, ya quedó muy claro quién pactó con quién y desde cuándo lo hizo. Y bueno, pues nosotros queremos decirle a todos los militantes del Partido de la Revolución Democrática que en el PRI tienen las puertas abiertas. Somos un partido de centro izquierda, somos un partido que busca generar equilibrios en la sociedad y que tengan la certeza de que aquí no se les defraudará, de que aquí no se utilizará su voto para llegar al poder. Gracias. Gracias.